Ella se dio cuenta antes de que sí era amor, creo que consiguió darse cuenta un poco antes que yo. Tengo que reconocer que yo creo que a lo mejor tardé un poco más, o no que tardé más, pero estaba más confundido. Sí. Entonces yo quise... Pero ¿sabes qué? Sí era amor, porque ese beso que se dieron cuando saliste, dije no, ese fue de telenovela. Sí, fue, hoy se lo estaba diciendo justo, hoy le estaba diciendo, es el beso con más ganas que he dado en toda mi vida. Sí. Ese. Ese fue de telenovela, porque ella corrió, traía un vestido padrísimo, ella es muy guapa, delgadita muy guapa, y se traía un vestido padrísimo anaranjado con cola, y cuando corrió, haz cuenta que el vestido voló con el vestido. Voló, ¿verdad? Y se te abrazó, y el beso que se dieron, dije no, claro que están enamoradas. No, fue puro amor. Puro amor. Y fíjate que podía haber sido lo contrario, podía haber salido, porque ahí llevábamos un mes y cacho sin hablarnos. Sí. Entonces podía haber sido, quién sabe, ella fuera, o estaba Paul todavía. En esa semana, más o menos en el mes, me vuelve a dar otro ataque de ansiedad, y estuve toda una noche sin dormir, y escuchando ruidos, y escuchaba la canción que nos ponían para despertar, y era toda una cosa muy loca, muy psicodélica, que dije, al día siguiente tuve que bajar al confesionario y decirle a la jefa, ¿sabes que no pude dormir nada? Este, si me pueden mandar al psicólogo, por favor, mándenmelo. Y ahí me atendió un psicólogo. Había un equipo de psicólogos, muy buena gente, ellos muy pendientes a cualquier hora, me pudieron atender, y ya me explicaron, me hicieron consciente una serie de cosas que estaban pasando que yo no entendía. Bueno, resulta que yo invité a Jorge Loza a cocinar conmigo para mi canal de YouTube, y ahí me contó todo lo que pasó en Big Brother, o digo, en La Casa de los Famosos. Y dice que sí sufrió de ansiedad y de angustia, y que tuvo que ver a un psicólogo. Bueno, decía Emilio que cuando salen, los pasaban a un cuartito. No, adentro de la casa, él tuvo que pedir que por favor ayuda, porque me estoy sintiendo muy mal. Imagínate. Se le iba el aire, pensó que se iba a desmayar. ¿Qué nota de ansiedad? Tenía mucha ansiedad, mucha angustia, y entonces tuvo que pedir ayuda. Y entonces lo mandaron al confesionario, y ahí lo sacaron a otra salita, y llegó un psicólogo. Y estuvo yendo al psicólogo, creo que tres o cuatro días, porque se sentía de la patada. Es que imagínate qué fuerte es este experimento social. Si de por sí, vivir a veces con tu familia, o vivir con un roomie, llega un momento que te estresas. O sea, el compartir la casa y 24-7 horas, ellos no podían salir. Sí, es el encierro. Ese es el encierro. Más que compartir con alguien, porque no pasa de pleito, sino estar encerrado, no hacer, porque el hecho de que vayas al trabajo. Pero no tienes celular, mínimo a la tienda. No tienes televisión, no sabes qué está pasando afuera. Estás incomunicado totalmente. Dice que eso, y muchas otras cosas que pasaron, le causaron mucha angustia. Y luego, por ejemplo, cuando hicieron Big Brother, les ponían muchísimas actividades. Y este caso de los famosos, siento que no tantas. Entonces, era mucha perdedera de tiempo. En donde, acuérdate que... Horas de muertas. Exacto. Y decía mi mamá que la madre de todos los vicios es la ociosidad. Sí, claro. Estás ahí, pues la mente nada más está pensando, trabajando, y luego tener a los enemigos, que todos te estén diciendo. Claro que es para... Y estoy encerrado, y no me puedo comunicar a mi casa, y no sé qué, no sé cuál. A ver el beso ese, tan famoso. Pues no lo pusieron, el beso tan famoso que se dieron, que dice que es el beso que ha dado con más pasión en toda su vida, ¿eh? Y debe haber besado a muchas, pero dice que este fue el beso con más amor y más pasión. Pero, pero, házmelo. No, yo no te lo hago, hay que lo veas. Digo, porque me lo gastó a mí, pero como que imítalo, pues. No, pues es que ni tengo el cuerpo de cerca, ni traigo el vestido de cerca. Ay, pero... Ella corrió desde donde estaba. Ay, ese beso tan... Ay, sí, yo pensé que lengua. Sí, desde el principio, cuando ella corre hacia él, con el vestido volándole, y luego se le... Mira, trae un vestido padrísimo anaranjado con una cola, ve. Ay. Y ahí ya vemos nada más cuando la trae abrazada. Ahí no me la abrazó, la abrazó. No, se están besando, se están besando. Ay. Se metieron la lengua, se sacaron el almuerzo. Ay. Sí. Dice que el beso más apasionado y con más amor que ha dado en toda su vida. Es que sí. Quiere decir que... Sí, es muy esperado, Max, porque imagínate, después de estar en un periodo de encierro, de aislamiento, de todo, pues evidentemente se revivan las emociones, se reactiva todo, y obviamente a la primer persona que ves o en la primer persona que has estado pensando durante todo tu encierro, pues te sabe a gloria. Entonces llegas y quieres abrazar. pregúntale a una persona que no es lo mismo, pero que haya estado privado de su libertad, o una persona que haya estado en el extranjero y tenga mucho tiempo sin ver a su mamá, a su hermana, o a su pareja, ¿no? Cuando hay ese reencuentro, es claro que es lo mejor de la vida. Es espectacular. ¿A ti te han besado a ti? ¿Así? Sí, claro. Yo creo que a todos, ¿no? Hemos tenido como un beso especial. Yo todavía lo sigo esperando. ¿A ti? No, sí, claro. Sí. ¿Hasta acá? ¿Hasta el cojote? No, tampoco. ¿A ti no, Janine? Uy, sí. Y muchas veces. Y muchos hombres. ¿Ah? Muchos hombres. Y sin aislamiento. Y sin aislamiento. Pero Eferca y Jorge hablaron de lo que le pasó a Alicia Machado. Todo el mundo se pregunta por qué no denuncio, porque habló de violencia con José Manuel Figueroa. Porque incluso él la retó, él dijo, si de verdad es verdad, ¿por qué no vas y me denuncias ante el ministerio? Porque todavía puede, no prescribe. A ver, cabe todavía a ver qué dijo. Pero estaba más confundido. Sí. Entonces yo quise... Pero ¿sabes qué? Sí, sí, amor, porque ese beso que se dieron cuando saliste. Sí. Dije, no, ese fue de teléfono.